Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con un monto total de 436 mil pesos en premios, se realizará el primer concurso nacional El Arte Mexicano que Perdura 2014. Este es un concurso que la convocatoria la hace la Secretaría de Desarrollo Social a través de FONAR, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, y la Casa de las Artesanías de Michoacán, para todos los artesanos del país mayores de 60 años. Los premios serán otorgados por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, donde participarán 352 artesanos de 15 estados de la República Mexicana. Este concurso, el arte mexicano que Perdura, está encaminado a darle reconocimiento, a dignificar el trabajo de los artesanos. El acto protocolario de premiación se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en el Centro Cultural Cladijero de Morelia. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Gracias. 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 Gracias.